Era la muerte de Manuel Lone, los diálogos, el M1, compadre, sí Las lágrimas de un recluso salieron de alma a causa del gataño Que provocó la noticia de que el curia canta pelando a su hermano Era Manuel Torres Félix, con clave el catorce y la pone nombrado Y el que no llora su nombre, muy hombre de nombre, Javier Es el malo, arriba cada uno, segundo compadre Octubre 13, el 12, poblados con viejo, fuiste el escenario De aquel combate suicida, batalla abusiva, yo no contaba Más de 28 soldados, fuertemente armados, contando el escenario Que esperaste la muerte, de repente valientes que no nacen diario Vaya sentido para casa, ya no está su raza, ya ahí viene el hogar Esta vez no vienen solos, vienen con el codo con los delgabás No se preocupen sobrinos, y agarren camino, yo al rato los juan Pero antes que se despidan, traigan mi comida, de verdos y agachos A las leyes de la sotera, les pidió la arena y Manuel contestaba Con una superpa al cielo, con otra de los perros que al cielo atacaban Las dos ganaban un tiempo más, y agachos y agachos, y los disparaban Pero se le acabó el parque, y con los dos italianos, ahí lo remataban Desde días antes de su muerte, le pegó el corte a los militares El sol es el esquiparismo, pues traía su equipo y sin cuenta unidad Los hizo correr al mono, el gran viejo lobo, les causa pensar Así lo hizo tantas veces, y con tan enfrenses en varios lugares Los llevaron a los italianos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los cerdo mando, del cielo volando a mí de donde pidieron Su caballero, su caballo consentido, pero un relinchido, que todos oyeron El sol es el cuarto sin fuente, sin rienda y cliente, bailo en el poder Su caballero, su caballero El sol se pasó maldito, andaba poquito, pa' que no miraron Atrás quedó su cochillo, mi frutal cajillo, que tanto he extrañado Su muerte me duele tanto, pero tú no sabes cuándo, yo acabo soñado Son palabras de Javier, falso hermano Manuel Hombres de sangre brada